Yo quiero empezar en la gente de forma musical, a floja, yo toco floja, a floja, donde está la gente que se quiere seguir, vea. A floja, a floja, a floja, a llo que fue, pepe tu papá, pepe tu papá, ¡Ajoba! ¡Vamos a los ventales! ¡Los ventales sigamos! ¡Si nos muertos sí, si nos muertos sí! ¡Sigo! ¡Ajoba! 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 ¡Aplausos a los hermanos! No, eso fue lo que la gente sepa que hayan mucho hoy. Señoras y señores, por Dios respeto, Uribe y Reiza y Ackerman We are a one-standing body of the form to a devora Eso es un idioma cubano-americano. ¡Atención! ¿Dónde están mis cantantes? ¡Ajoba! 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 Bueno, ya, el primer conlubán empezaba a tocarme el respeto, entonces voy a decir que hay que sumar relato. Yo, el... Déjame, primero, porque hay unos cuatro yuma que hayan ahí todavía. Los yuma están para el Teatro Nacional, están para la Colorado de la gente que está en el festival. Aún le han sido un luchador que siempre ha hecho esto desde hace muchos años, desde el primer festival. Voy a tocar el bolero de Ramel. Búscalo ahí. Por favor, que me perdonen, pero está sin tortura. Y después gozaban. Porque siempre pasa lo mismo. Me dejan a una hora, cuando estoy gozando, la policía dice ¡Para! Y no... Así no sirvió. Voy para allá. Oye, Félix, voy a tocar el bolero de Ramel. Va. Félix, voy a tocar el bolero de Ramel. Oigo el teclado. Va. Para, 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 para. Para, bueno. El sonido no lo tengo eso, como lleva, como la gente se merece. Por favor. A ver, voy a tocar el bolero de Ramel. Félix. Súbelo. Rompe la bocina. Félix. 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 Pa sábado. Félix. âme en총. Félix. Hermitage. Félix. Laino. Están perdón. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Me voy Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Yo fuera el negro más feliz del mundo si la gente le hiciera un coro para que llegara a la ciudad de Miami porque esa negra está en Miami como yuga y lo he querido eliminar como el pasaporte de Donald Trump ¡Ay Dios mío! ¡Dólar! 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 ¡Mándame la arena para acá! ¡Que le voy a dar! ¡Arena, cemento, ladrillo y cabrilla! ¡Vamos! ¡Arena, cemento, ladrillo y cabrilla! ¡Que la gente me lo diga! ¡Arena, cemento, ladrillo y cabrilla! ¡Míralo bajito! ¡Arena, cemento, ladrillo y cabrilla! ¡Eso es lo que le voy a dar! ¡Arena, cemento, ladrillo y cabrilla! ¡Porque ella trabaja en el ministerio de construcción! ¡Arena, cemento, ladrillo y cabrilla! ¡Míralo bajito! ¡Si yo tuviera un coro para que la negra vuelva yo pude distrayar! ¡Ella se fue y nunca volvió! ¡Ese es el coro! ¡Vamos, hoy! ¡Vamos a hacer el coro! ¡Ella se fue y nunca volvió! ¡Ya! ¡Ya se lo aprendieron! ¡Atención, los intelectuales! ¡Acaba de llegar el coro! ¡Ella se fue y nunca volvió! 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 ¡Ay, oye! ¡Oye, su evaluación! ¡Ay, oye, su travio, jamás! ¡Ay, oye, su travio! ¡Ah, efectivamente! ¡Ay, oye, su trabajo! ¡Ah, efectivamente! ¡No, efectivamente! ¡ when in a aап c最後! Ya ven a taparonde t Sabat andal. ¡Ay, oye, su veel câmera... ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasa a ella que dice? ¡Gracias! No, ojalá pudiera. ¡Respetorio a ella hasta mañana! ¡Hasta mañana! Pero no se puede, no se puede. Tenemos que respetar a la policía y respetar las leyes de este gobierno. Atención. Señoras y señores. Acaban de sacar la letra del año y la letra está Osorco. Osorco quiere decir que la letra viene de mala fortuna. Hay que limpiárselo con pollo y tirárselo al monte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es que...? ¡Gracias! 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 ¿Ya te lo aprendiste? Todavía no te lo aprendió. Para prenderse los hijos de Orula solamente hay que estar en el ejéna bandera. Dice Orula que primero Iyope y después lo demás. ¡Iyope! ¡Gracias! Papá ella del hombre a cuáles, 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 a cuáles… Esto lo que quiere decir es que si ustedes lo aplauden, si quieren los aplauden. Señoras y señores, para tener las reidades, o las cosas buenas que nos dan los sacerdotes de la religión yoruba, o los babalados, hay que hacer cuatro pasos mágicos. Esto es serio. El primero de todo el mundo así, cabrón. Después, a ver. Habría relleno cuando... Después. Por lo tanto, oye, señora, por favor. ¡Ajoder, chicas! Cuídate lo malo del cuerpo. Lo malo, eso se va de atrás. Y limpia de mi hermano, limpia de mi hermano. Esto se va de hoy, no, no, no. Despojate. Quítate lo malo. Échalo pa' atrás. Y limpia de mi hermano. Si yo tuviera un coro del festival de jazz, yo fuere un... Además, para la profeta de José Martín, yo fuere un negro, un negro feliz. Oye, Moisés, oye, ¡vamos, festival! Ahora, ¿qué dice? Líchate los malos. Ahora, ¿qué? Échalo pa' atrás. ¿Qué más? Líchate de mi hermano. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice? Líchate de mi hermano. Ahora, ¿qué? Échalo pa' atrás. ¿Qué más? Líchate de mi hermano. Que levante la mano a la mujer que no tiene marido. La mujer que no tiene marido, con este despojo, se va a encontrar como un negrón con los ojos colorados, que tiene una bala de dinero en la basura. Buen pa' allá, a Guanachara. ¡Juega tú! ¡Vaya! ¡Un gol! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!